Estamos en la calle San Basilio número 40, aquí en el barrio San Basilio de Córdoba, con este entorno precioso, la ciudad de la Mezquita Catedral se prepara para vivir del 3 al 16 de mayo un espectáculo único, que es la fiesta de los patios. Aquí, por ejemplo, en este, que es una auténtica belleza, vemos a Araceli y a su familia, que están dando los toques, pues para esos días, Araceli, muy buenas. Pero qué alto se ha subido. Hola, ¿qué hay? Estáis a tope porque el 3 ya empieza. El 3 ya es de fiesta, mira qué alegría, este año de patio. Estamos contentísimos, pero a tope, como tú dices, o sea, ya no nos da tiempo de más. Está dándole unas bajeritas, ¿no? Sí, bueno, bajeritas, bajeritas, que esto ya me pilláis con el patio montado y ahora ya estamos por la parte baja. Y mañana nos toca aquella otra parte. Jesús, y la que estaba a las alturas, ¿quién era? Que he visto a una chica subida muy alto. Sí, ella está a las alturas, ella es Mary, se llama. Mary, ¿cómo lo llevas? Va bien, va bien. Va bien. Con cuidadito. Ella le está dando mucho cariño a las flores, a las macetas. Araceli, dicen que a las macetitas cuanto más cariñito le des mejor, ¿no? Tú el que quiera le puedes dar. Y tú le canta, le haces esas cosas. Yo le canto, le bailo. Qué alegría, qué maravilla. Así las tiene de bonitas. Así, cómo no. Así salen luego, preciosa. Bueno, pues aquí Córdoba que se está preparando para su fiesta de los patios y, por supuesto, España Directo estará aquí. Y lo vamos a vivir y os lo vamos a enseñar. Gracias.